Venezuela votó a favor de anexar región de Guyana. Más del 95% de los votantes que participaron de un referendo sobre el Esequibo, territorio que este país reclama a su vecina Guyana, respaldaron la propuesta de crear una provincia en esta zona rica en petróleo. El presidente Nicolás Maduro celebró los resultados. El pueblo venezolano ha hablado alto y claro, señaló. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se reunió en Teherán con su par iraní, Ebrahim Raisi. Ambos reafirmaron su voluntad de cooperar más estrechamente ante las sanciones del país norteamericano. Colombia. Proceso de paz con disidencias de las FARC. El denominado Estado Mayor Central, principal grupo disidente de la guerrilla, aseguró que no está en crisis la negociación de la paz con el gobierno de Gustavo Petro, pese a que se suspendieron los diálogos hace un mes por supuestos incumplimientos del Ejecutivo. Indonesia. Inundaciones y erupción volcánica. Al menos 11 personas murieron y 12 siguen desaparecidas tras la erupción del volcán Marapi en el oeste del país. El hecho ocurrió el domingo cuando en el lugar había 75 senderistas. Al mismo tiempo, las inundaciones cerca del lago Tova provocaron la muerte de al menos una persona, mientras que otras 11 se encuentran desaparecidas.